Esta semana también amigos se ha marcado bastante también las acusaciones directas de parte de los grupos indígenas del país tanto de la CONAFEI, de algunos dirigentes, mejor dicho algunos dirigentes de los grupos de los sectores indígenas que conforman la CONAE o sea de los dirigentes máximos. Y para terminar la semana también Leonidas Isa envió otro comunicado al presidente Daniel Novoa en el cual como ven en la información dice que informarán que la próxima semana ya tendrá una resolución acerca del accionar con respecto al tema de la eliminación parcial de los subsidios a los combustibles. Accionar, ¿cuál sería ese accionar? Salir a las calles, salir en protesta, ponerse en resistencia sobre esta situación para que el gobierno revierta esto porque recordemos que ya los costos de los combustibles han subido y ahora si se quisiera que se revierta esa situación tendría que haber una propuesta bastante fuerte en las calles. La gente, la mayoría se han quejado, la mayoría se han quejado por el alza a los combustibles y dicen bueno se le va a dar ayuda supuestamente a un sector los cuales en esos sectores también van a tener que esperar obviamente esos desembolsos que va a hacer el gobierno a sus cuentas pero y los demás, los demás, el resto de la población. Porque recordemos no es como que solamente tú vas a ir a la gasolinera te van a ir a clavar 25 centavos más por el combustible y se acabó, hasta ahí nomás llegaron las alzas. No, cuando vas a ir a la tienda de la esquina, cuando vas a ir al supermercado cuando vas a ir al mercado popular vas a encontrar también que los costos han subido y ahí ¿cómo hacemos? No han subido los sueldos, no han dado algún tipo de ayuda también a la sociedad para que pueda contrarrestar esto, más bien le subieron el IVA también aparte subida del IVA, subida de los combustibles. Entonces es una situación que a la ciudadanía le ha preocupado bastante y que eso es lo que está reclamando también la CONAE de que el gobierno solo se ha encargado de subir, subir, subir y apretar más a la sociedad pero como nos damos cuenta, cuando empiezan a llegar la gente creándose que no tienen los servicios de salud que necesitan para poder salvar su vida ni siquiera como para decir, bueno, voy a, me duele, tengo una gripe, me voy a curar no, 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 son situaciones ya de emergencia que la gente está desesperada y no tiene para pagar servicios privados que al parecer eso es lo que quiere, que toda esa gente con servicios privados que necesita de diálisis, por ejemplo, de los enfermos de diálisis, de enfermos de cáncer no tienen porque son tratamientos muy caros ¿qué quieren? que vayan a los centros privados para que ahí se los den no hay dinero para eso porque encima la economía está mal porque al parecer esa fuera la intención y tienen que salir a protestar y solo por ese lado del sector de la salud no hablemos del sector de la educación que al parecer lo que quieren es hacerse contratos para la alimentación de los niños, de los jóvenes solo están buscando hacerse los contratitos para los allegados a la familia y al gobierno todo eso está viendo la sociedad, están viendo los grupos los grupos de los grupos de la CONAE y están están como dicen aquí están teniendo ya sus reuniones sus reuniones de regiones para establecer resoluciones de cuál va a ser el accionar que van a tomar porque ya como ustedes escucharon en los últimos días el ministro Cobos perdón, no Cobos el viceministro del gobierno Esteban Torres ya dijo que habían acercado para hacer una conversación no son las mismas conversaciones y empezó un ida y vuelta de parte del ministro con la CONAE empezaron a tener roces porque no habían acuerdos tanto así que el propio Leonid Aziza le dijo deje de mentir dice Leonid Aziza al presidente Daniel Nuevo y al viceministro Torres Esteban Torres líder de la CONAE dijo que los próximos días se anunciará si la organización se sumará a las movilizaciones en contra del incremento de las gasolinas Leonid Aziza el máximo dirigente de la Confederación de Nacionales Indígenas del Ecuador CONAE rechazó los comentarios del viceministro del gobierno Esteban Torres quien señaló que la postura de la organización sobre la eliminación de subsidios a las gasolinas extra y ecopaís no es coherente dijo con las negociaciones del 2022 y que tiene fines electorales o sea están diciendo de que todo eso que está haciendo Leonid Aziza es por sus fines electorales bueno ese es el discurso del gobierno pero la realidad es de que al final del día les guste o no no subieron los costos y la economía no está como para eso además agregó que el presidente Daniel Novoa que se hagan públicos los detalles del acuerdo del Fondo Monetario Internacional que incluye dijo hizo una reforma tributaria mantener el libre 15% de reforma permanente invertir en sistemas de cooperativa de ahorro y privatización de bienes públicos entre otros enfatizó que en las mesas de diálogo del 2022 no solo se trataron de temas referentes a los combustibles y que en esos aspectos se definió mantener los subsidios mientras no se establezca una política de focalización combatir con más rigor el contrabando los hidrocarburos e incrementar la producción petrolera entre otras medidas que no fueron implementadas presidente Daniel Novoa viceministro Torres dejen de mentir al pueblo ecuatoriano ustedes en campaña dijeron que van a bajar los precios de los combustibles dijeron que van a bajar el precio de la energía eléctrica ahora que ganaron vinieron a acomodarnos sus negocios y están garantizando que el Fondo Monetario Internacional imponga en este país para sacar más crédito y con el mismo pagar deuda internacional reclamó el líder de la Confederación Nacional de las Indígenas Leonidas Ciza pero bueno escuchemos amigos también que cuáles fueron las declaraciones de Leonidas Ciza sobre esta situación por lo tanto presidente Novoa ministro Torres dejen de mentir al pueblo ecuatoriano ustedes en campaña dijeron van a bajar los precios de los combustibles dijeron van a bajar el precio de la energía eléctrica en el Ecuador ahora que ganaron vinieron a acomodar en sus negocios y están garantizando que el Fondo Monetario Internacional imponga en este país ¿para qué? para sacar más créditos y con el mismo crédito pagar deuda internacional cuando ustedes deberían estar preocupados en tal caso declarar de todas las formas pero empezar a cumplir con la deuda interna ¿qué pasa con el sistema de salud en nuestro país? ahora mismo Azolca no se ha podido cancelar ¿qué pasa con nuestros hermanos ecuatorianos que están muriendo con las enfermedades catastróficas? ¿sabe por qué? ustedes dedicaron todo lo que recupera en este país y todo lo que están haciendo créditos en los organismos multilaterales para pagar deuda y esto sabe que va a suceder en la siguiente renegociación esos intereses convertirá nuevamente en capital y regresa nuevamente como deudas impagables para los ecuatorianos por eso queremos decir pueblo ecuatoriano hemos declarado en asambleas territoriales aquí no es un problema de candidatura de uno o de otro aquí lo que está en juego queridos ecuatorianos es una política agresiva económica que va a romper con toda la economía de los ecuatorianos el tema de subsidios nuevos tributos el tema de convertir impuestos parciales a permanentes temporales a permanentes todos los procesos de privatización que va a pasar con el sistema financiero por las cuales el presidente Novoa ha decidido poner su primera piedra por el Fondo Monetario Internacional que es el tema de los subsidios en los siguientes días se dará a conocer nuestra postura en articulación con los otros sectores organizados del ecuador por lo tanto para las siguientes semanas que han convocado a las luchas saludamos a todas las formas de lucha que están convocando los diferentes sectores en el ecuador y sucesivamente en las decisiones con nuestras estructuras de base tomaremos una definición en la siguiente semana Bueno como ustedes escucharon dijo claramente Leonidas César a las articulaciones de las demás provincias que decir que con los demás grupos de la Conave recordemos que una vez que se si se ponen de acuerdo una vez todos los grupos de la Conave porque la Conave no solo es un grupo de Leonidas César la Conave conforma todos los grupos indígenas tanto de la Cosa como la Sierra y el Oriente del país si todos se ponen de acuerdo en salir a las calles tendríamos otro nuevo levantamiento indígena nacional que han sido como ustedes ya ven gobierno de Moreno los doblegaron al gobierno de Moreno gobierno de Lazo lo hizo arrodillar a Lazo los empresarios salieron desesperados ya a pedir a Lazo que que dialogue con Leonidas César y ahí fue que mandó a su ministro de gobierno también en ese momento nunca quiso a la cara también el despreciable de Lazo entonces no queremos otra situación así no lo queremos porque al final del día es un retroceso para pero si es necesario el gobierno tiene que escuchar tiene que escuchar las necesidades de la sociedad para que no se lleguen a estos puntos porque nadie quiere un levantamiento de protesta nacional pero si el gobierno no hace caso ¿qué otra herramienta tiene la sociedad para hacer sentir las necesidades que tiene y protesta salir a las calles no hay otra cosa no solo aquí en Ecuador es en todo el mundo y no es que estamos llamando a eso eso es lo que se debería evitar pero qué más se puede hacer cuando ya el gobierno no escucha esa es la realidad amigos bueno ustedes qué opinan no se olviden de suscribirse a nuestro canal saludos no se olviden de suscribirse